Las personas se ven obligadas a lidiar con más de un problema. Eso le ocurre a la protagonista de nuestra siguiente historia. Su situación es complicada y por eso pide su ayuda. El llanto de ese hijo es la consecuencia de la desesperación de su madre. A paso lento y con dificultad, Doña Luz pone todo su esfuerzo para caminar junto a su hijo Walter de 31 años, quien sufre de discapacidad intelectual. Su misión, vender productos por catálogo para poder obtener dinero y pagar el alquiler de la vivienda que habitan. Pues Doña Luz desde hace varios años padece mal de Parkinson, una enfermedad que provoca la muerte de algunas células del cerebro que ayudan a controlar el movimiento y la coordinación del cuerpo. Ya tengo cinco años de padecer de Parkinson y tengo mi hijito menor que padece de retraso. Yo me recuerdo de que siempre padecía la columna, un dolor tremendo que me daban, pero yo digo que conexión tiene el cerebro con una columna, que así me comenzó y de repente empecé a ver que no me movía la mano. Hoy sus vidas se convierten en un laberinto sin salida. Obligadamente deben dejar el lugar en el que viven. Mi problema es que necesito habitación para poder vivir, porque la señora me ha pedido de este lugar que me aclarle. Tengo que irme lo más pronto posible porque ella quiere restaurar su casa. ¿Hasta cuándo le ha dado a ella? Hasta el 25. ¿Usted no tiene a dónde ir? No tengo a dónde ir. Y he andado buscando, pero no encuentro. Necesito a alguien que pudiera alquilarme, que sea un lugar. Me imagino que la señora se imagina de que yo no ando buscando y como no. Los vecinos, que a diario son los testigos principales del afán de esta mujer por sacar adelante a su hijo, opinan. Y veo, pues, las señoras sí tienen bastante necesidad, ¿verdad? Porque yo los veo que pasan ahí a vender, en la tarde pasan de regreso, ellos van a la iglesia. Y solo juntitos andan los dos, agarraditos de la mano, andan siempre ellos. Sí necesitan ayuda ellos. Los quieren, en cambio. Aquí toda la gente los quiere, todita la gente los quiere a ellos. Como a veces no pueden abrir la puerta, a las muchachas de la tienda les va a abrir la puerta. Aquí los quieren, porque ellos son educados. Piden colaboración de personas nobles que puedan darles un techo digno donde pasar los días y las adversidades de la vida. Si desea ayudar a esta madre y a su hijo, marque al número 2543-1055. Camarógrafo Francisco Castillo, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.